Al volante, Magazine TV es presentado por SNF Mantenimiento Automotriz Multimarca Leo Publicidad DJ Alfredo Albrecht H&E Construcciones GM Producciones AutoShane Recupera y protege la pintura de su auto 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenidos al primer programa de Al Volante Magazine TV Por fin llegó el día Les contamos que las vías de comunicación que tienen para contactarse con el programa Son a través de Facebook Al Volante MTV A través de Twitter Arroba Al Volante MTV O a través de Instagram A través de Periscope O pueden suscribirse al canal de YouTube para poder ver los programas completos Al igual que en nuestro sitio web www.alvolante.com.uy Ya sin dar más vueltas Vamos a los avances del programa ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya conocemos los avances del programa del día de hoy Y muy rápido, muy rápido Nos vamos al primer videoclip que les preparamos Que es hecho en el balneario de Punta del Este, Maldonado De los amigos de Custom Culture Que realizaron un evento Que ya van a ver las imágenes Vale la pena Oh baby, it's the ultimate feeling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y vamos a seguir hablando ahora de los escarabajos, o como se le dicen en Brasil, los fuscas. Vamos a ir a un encuentro en Blumenau, un informe especial con imágenes espectaculares. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 En general, comunicate con Leo Publicidad. 091-352379. 091-352379. Al e-mail leopublicidad29.com. Lo mejor en publicidad lo encontrarás con Leo Publicidad. Para tu fiesta o evento, GM Producciones. Servicio integral de fiestas, bodas, 15 años, infantiles. Más de 16 años de experiencia. GM Producciones. Fotografía digital, video HD, empresariales, cabina fotográfica, discoteca, pantalla, pistas LED. Comunicate con nosotros al 093-321-240 o al 096-382-232. GM.producciones.vera.com.uy Si necesita construcciones de todo tipo, le recomendamos HN Construcciones. Más de 25 años avalan nuestro trabajo. Realizamos reciclajes en general, construcciones de garfones, bebederos, tanques australianos y todas las soluciones para el establecimiento rural. Como así también instalaciones eléctricas, sanitarias, pinturas, revestimientos, carpintería en madera y aluminio. Servicios de mantenimiento para edificios y empresas. HN Construcciones. 096-168-248. DJ Alfredo Alves. Bodas, 15 años, sociales, fiestas privadas. DJ Alfredo Alves. 097-953-299. 097-953-299. Facebook. DJ Alfredo Alves. Lo mejor para tu fiesta. Vamos a recordarles que los plotters, los gorros, las remeras del programa son de nuestro amigo Leonel Márquez Almirón. Y ahora voy a presentarles una nota con el legendario Enrique Tata Perrone, que tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa hace unos días. Vamos a la nota, por favor. Quique, nos gustaría saber, o sea, nos gustaría que nos cuentes cómo te iniciaste o cuándo te picó el bichito del automovilismo. Bueno, yo soy mecánico, ¿no? Me inicié en el tema de las picadas hace cuando yo tenía una edad de unos 34, 36 años. Y ahí empecé a conocer mucha gente y, bueno, una gran familia también en el tiempo de las picadas. Estamos hablando en el 2000, 98, 99, 2000. Yo iba a las picadas estando mi esposa embarazada cuando yo tenía unos 22 años en el autódromo que yo trabajaba en General Motors. Preparaban los coches en General Motors, en aquel modelo, aquel modelo Rally que salió de Chevette. Y yo acompañaba a la gente de General Motors y yo iba con mis Fiat a picar un 128 en aquella época. Mi familia, mis hijos fueron creciendo en el mismo ambiente y, bueno, estuvieron, me acompañaron en las picadas, me han acompañado en toda esta locura de los fierros, de los años. Mi hija creció y se le hizo este Chevette para las picadas. Porque en esa época había un grupo de mujeres en el cual el organizador Dietrich en esa época permitía picadas de mujeres jovencitas y mujeres casadas. Eran en torno a cuatro o ocho autos, entonces se dejaba un rato de las picadas para las mujeres. Y, bueno, entonces mi hija comenzó después con el tema del auto de picar ahí hasta que, lamentablemente, en poco tiempo se terminaron las picadas. Y el Chevette de las picadas lo tuvimos que transformar en otra cosa porque justo tenía a mi hija que quería, justo comenzaba la nueva vida del tuning en Uruguay. Ahí nació la leyenda del Chevette en el tuning. Ahora, digo, después vamos a ver la cantidad de copas que ha ganado ese auto, pero que, ¿tenés una idea calculada más o menos cuántos kilómetros ha hecho en todos estos años ese auto? No, no tengo idea. Se ha recorrido toda la panza de Uruguay y arriba Salto, Paisandú. No he ido a Rivera, pero después de Tacuarembó, para todos estos lados, el Chevette se ha recorrido. O sea, ¿qué planes tenés para el futuro? ¿Vas a seguir con el Chevette, obviamente, recorriendo los eventos? ¿Y qué otra cosa tenés en mente? Y con las modificaciones, yo ya no le voy a hacer más modificaciones. El Chevette va a quedar así. Los planes, sí, seguir trabajando en el tuning, puesto que a mí me dicen el Tata en el tuning, porque ya estoy veterano, ¿no? Vamos a seguir ahora con un informe directo desde Van Gogh Auto Show, un informe solamente de motos, ya que estábamos en deuda con los fanáticos de las motos. Así que los dejamos con las imágenes de Van Gogh International Auto Show 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José Luis este año lamentablemente no pudo competir, no llegó con la preparación de su auto, pero nos facilitó imágenes de la competencia del año 2014. Al volante además realizó una cobertura del día de la salida del 19 de Capitales en Montevideo. Y como es año a año, es el evento que hace el lanzamiento al resto de las competencias. Vamos ahora a la nota con José Luis, espero que la disfruten. Y bueno, creo que como todos, buenas noches primero. Y el agradecido soy yo de que me visiten y poder brindarles esta nota. Es muy difícil siempre de explicar, pero en mi caso no tengo una explicación muy certera, lo que sí sé es que de toda la vida. Desde muy pequeño siempre tuve bichitos por conocer un poco más sobre el automovilismo. Y particularmente me atrae y sigo trancado en una época entre la década del 50 o del 60 hasta el 80, que es lo que más me atrae del automovilismo. El automovilismo moderno en el rally y alguna otra cosa me puede atraer un poco. Pero realmente el automovilismo clásico es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, lo que más me apasiona la cuestión. Ahora estamos viendo imágenes de la competencia del 2014, que participaste con un Forescore. Sí, sí, es el auto, el caballito de batalla que tenemos. El auto después de esa competencia fue desarmado y recién va a estar en estos meses, ahora, ya está casi pronto. Para el 2016. Sí, sí, sí. No, el 2017. Para el diseño del capital es el 2017, pero para competencias del 2016 ya está pronto, o sea, casi está pronto. Ahí va. Volvemos al origen. Sí. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés que te vincula al automovilismo? Y encontrar una revista con 8 años o 7 años, con un par de notas, una en especial, con Froylan González, recuerdo muy claramente, que atrapó mi imaginación desde aquel momento, una victoria del año 54, de más, y a partir de ahí era el deseo de conseguir más y más material, informarme más, conocer más sobre el tema. ¿Qué es lo que hace que uno se atrape tanto con la historia del diseño del capital? Y bueno, el diseño del capital es original, se corrió desde el año 68 al año 81. Era una prueba muy dura y se corría a fondo por caminos que no son los que tenemos hoy. Hoy es una prueba de regularidad. Es una prueba muy exigente, donde de repente de 150, 170 coches, hay 10 autos que definen una competencia de 3.000 kilómetros en unas pocas centésimas de segundo. En mi caso particular, si bien respeto muchísimo eso, yo voy a disfrutar la carrera, no voy a competir tanto, voy a pasarlo bien, no complicándome tanto con los relojes, o al menos por ahora, capaz que con el tiempo uno va entrando en temperatura de eso, en calor de eso, y te compenetrás a tratar de estar en los primeros puestos. Pero básicamente es una prueba de regularidad en la que disfrutás el camino. Bueno, y a esa gente que nos está viendo ahora y dice, bueno, pucha, quiero correr el diseño de capitales. Y bueno, el automovilismo lamentablemente siempre algún dinero tenés que disponer para poder participar. Tenés que comprar un auto o tener un auto disponible para poder armarlo. Pero hoy se puede competir con un auto relativamente económico. El nivel de preparación de ese auto o de detalles de terminación de ese auto, los puede ir incorporando uno en la medida que el deseo personal lo imponga y los medios disponibles los vayas consiguiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!